El conflicto que existiría en Telefe entre Georgina Barbarosa y Santiago del Moro. El conductor del reality estaría molesto por una decisión que tomó el canal con respecto a su colega. Luego de seis meses al aire, el final de Gran Hermano, se acerca y Telefe ya piensa en lo que vendrá, pero también en explotar al máximo estas últimas emisiones que restan. Por este motivo, la señal líder de audiencia tiene planeado llevar algunos invitados a la casa más famosa. A la entrada de los familiares y del equipo de Masterchef, ahora se sumará la de Georgina Barbarosa. Telefe le ofreció a la conductora de, a la Barbarosa, ingresar a GH para hacer desde allí su ciclo en vivo. Esta medida del canal de Martínez habría causado un gran malestar en Santiago del Moro, ya que él pretendía hacer su show radial, el Club del Moro, con los participantes que aún quedan dentro. Fue Ángel Debrito quien informó desde su cuenta de Twitter el supuesto conflicto que existe entre las dos figuras del canal de las pelotitas. Internas en Telefe, Del Moro quería conducir su programa de radio desde la casa, pero el canal decidió que Georgina haga su programa en vivo desde la casa la semana que viene, afirmó el periodista de América TV. Además, el presentador del canal del cubo reveló que Telefe extenderá varios días más el final del reality, ya que hará ingresar a Georgina Barbarosa el 28 de marzo, cuando la culminación del mismo estaba prevista primero para el 20 y después para el 27 de marzo. Telefe está decidido a alargar lo más posible, gran hermano, para continuar con la ventaja que tiene en el rating con respecto al resto de los canales gracias a este producto. Esta semana y a horas del estreno de, Masterchef, Wanda Nara junto al jurado del ciclo Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular ingresaron a la casa para cocinar con los cuatro semifinalistas. Santiago Del Moro aprovechó la presencia de la mediática y tuvo un divertido intercambio con la flamante conductora del programa de cocina, necesito un consejo para no engordar tanto, porque los chicos están divinos estando acá, y yo ya engordé tres kilos grabando, Masterchef, aseguró la hermana de Zaira. Él respondió, no te tenés que privar de nada, pero son porciones chiquitas. Luego agregó, prepárate porque esto no empezó todavía. Vas a sentir el humo, el olor a bife que te vas a llevar a tu casa. Pero vas a aprender, porque estás con los mejores.